con Honda, porque la compañía bajó los precios de algunos modelos y también mantiene los valores que tenía en agosto durante todo septiembre. Bueno, esto tiene que ver con una estrategia que muchos están llevando adelante en un contexto donde está empezando a estar más estable el dólar, donde también el consumo, sabemos y lo hemos hablado acá a lo largo de varios programas, nos viene bastante golpeado y como una estrategia para incentivar las ventas es así que Honda congeló los precios de los modelos de los autos durante septiembre, manteniendo los valores de agosto y también bajó el precio de la New CRBLX, que además antes se vendía en dólares y ahora se ofrece en pesos. Pero para eso vamos a hablar con Luciano Salceduc, el jefe de prensa y comunicación de Honda Motor Argentina, para que nos cuente todos los detalles. ¿Cómo estás Luciano? Muy buenas tardes. Hola Agustina, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el contacto y le mando un saludo a vos y al resto del equipo. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Luciano, a ver, el modelo este, específicamente con el que ustedes están saliendo con una promoción, la New CRBLX, RBLX, antes se ofrecían dólares, ¿verdad? Y ahora, durante septiembre, se consigue a 59, ¿no? 999 millones de pesos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se decidió pasar de ofrecer un modelo en dólares a venderlo directamente en pesos? Sí, bueno, como bien comentaste, estamos con una estrategia fuerte en cuanto a precios y a venta de productos, no solo en autos ahora, sino también en lo que es dos ruedas en motos. Particularmente, como bien mencionaste, en septiembre congelamos precios y las ARB efectivamente pasó a valer 59 millones 990 mil pesos. Es decir, aproximadamente 12 millones menos. Hay que aclarar que este descuento no formó parte del impuesto país, que también eso fue lo que hizo que modifique mucho los precios de los autos en las últimas semanas y que el mercado se haya movido tanto y, más que nada, las listas de precios, ¿no? Estas unidades es algo de stock que ya los teníamos nacionalizados y la campaña, obviamente, forma parte del esfuerzo que hace la marca todos los meses para poder alcanzar y superar objetivos comerciales que nos pusimos para este año, que por suerte, aprovecho y te cuento, venimos con muy buenos números de ventas para que tengas de referencia, el año pasado cerramos con 1.300 unidades y el plan para este de llegar a las 2.800, o sea, más del 100%, y bueno, y parte de este camino para lograrlo son estas estrategias de descuentos y bonificaciones apalancados también con el acuerdo que hicimos con el Banco Santander, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, Luciano. Con Santander están ofreciendo financiación cero, entiendo, ¿no? Sí, sí, eso exactamente, son créditos prendarios y también está la opción del crédito personal, al igual que puede ofrecer cualquier otro banco, pero en el caso, este punto de los autos, así es. También lo hicimos, por ejemplo, como te comentaba, con las motos, para impulsar lo que fue el modelo Twister, otro de producción nacional, y también tuvimos muy buenos resultados en los últimos meses, superando las 500 unidades, y para un modelo de cilindrada fue un gran resultado. Luciano, ahí estamos viendo, le contamos al público para quienes nos quieren seguir por streaming, estamos viendo las imágenes de los modelos de los que vos estás hablando. Entonces, ¿podríamos decir qué onda se encamina a terminar 2024 con objetivos comerciales que en parte se estarían aproximando ya a lo que se habían pautado originalmente o en línea con lo que fue ya el año pasado? Sí, mirá, por suerte, Agustina, como te decía, el plan de la compañía para este año, a pesar del contexto, fue no solo mantenerse, sino crecer. Honda, hoy en Argentina, tiene tres unidades de negocios, autos, motos, y después productos de fuerza y marina, y en las tres unidades los resultados son sumamente positivos. En autos, como te comenté recién, estamos en el plan de superar más del 100% los números respecto del periodo anterior, en motos, Honda es líder del mercado desde hace muchos años, y tiene el vehículo más vendido de cualquier segmento en Argentina, que es la Honda Wave, de producción nacional, y en motores fuera de borda también somos el número uno del mercado, después te cuento un poquito, es bastante particular, pero bueno, en definitiva, también contamos con una gran participación. Así que, los resultados comerciales, por suerte, son muy buenos, y la idea es siempre seguir ofreciendo más herramientas, más opciones, para que nuestros clientes puedan disfrutar cada vez más de nuestros productos. Ahí estamos viendo en pantalla un video justamente del interior de la planta y de este modelo. ¿Están pensando, Luciano, ahora que se abrieron las importaciones, que también muchas empresas empiezan a tener una mayor planificación de importaciones, en traer algún modelo nuevo a la Argentina? Sí, 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 total, nosotros constantemente estamos analizando el mercado, analizando lo que demandan nuestros clientes, y siempre la idea es poder ofrecer nuevos productos y más opciones dentro de las distintas gamas y familias en las tres unidades de negocios. Particularmente en autos, nosotros tuvimos hace muy poco la presentación local de nuestros primeros modelos híbridos, la CRB que vos mencionaste, que es de la nueva generación, también ahora vamos a ofrecerla en esta modalidad, y el Civic, que significa el retorno de un auto súper emblemático para nosotros. Estos autos se van a empezar a comercializar en octubre y en noviembre, y para el verano también confirmamos lo que va a ser el tercer híbrido de la marca, que es el Accor, que es un sedán, lo que significa completar por primera vez una familia de híbridos, esta es la primera vez que Honda en Argentina va a comercializar este tipo de vehículos, a nivel mundial hace muchos años que lo hace, pero en Argentina va a ser la primera vez. Después en cuanto a motos, acabamos de anunciar hace muy poco el comienzo de producción de la nueva Tornado, la Tornado es un modelo que hace 23 años que se vende acá, y es súper emblemático para nosotros, ahora va a tener una renovación total, el mes de lanzamiento va a ser octubre, y para lo que nos queda, nuestro cierre del año fiscal, somos una empresa japonesa y entonces cerramos nuestro año en marzo, de marzo a abril, tenemos también pensado otros lanzamientos muy importantes, lo que son modelos importados, que los clientes están esperando hace rato, así que va a haber muchas, muchas novedades, y finalmente en cuanto a Marina y a productos de fuerza, distintos productos de la línea batería, así que por suerte tenemos muchas novedades de acá, hasta el cierre del año calendario, y también el nuestro fiscal. Luciano, ¿dónde está hoy la mayor demanda? Digo, ¿qué es lo que la gente está comprando? Entiendo que ustedes tienen tres modelos y verticales de negocio distintos, pero ¿hay algún nicho donde digas, bueno, la gente está buscando acceder a este tipo de vehículo, o porque resulta más atractivo, o porque precio, ¿no?, relación precio-calidad, es el que hoy más cierra, o porque se vuelcan quizás a los más económicos por un tema de la situación económica que hoy, ¿no?, a mucha gente por ahí no le da para acceder a un determinado vehículo y tienen que bajar sus pretensiones. Digo, ¿qué están interpretando ustedes, qué están viendo hoy en el mercado, qué lectura hacen? Sí, hoy el mercado, el consumidor, está más exigente que nunca, los precios en líneas generales se están acomodando, y eso hace que la competencia sea cada vez más dura y difícil, y obviamente siempre va a prevalecer que nos ofrezca una mejor relación precio-calidad, es parte del ADN de Honda, y particularmente para ir a la consulta que me hiciste, vale recordar que el mercado de motos acá en Argentina, en cuanto al número total de venta, hace tres años que se venden más motos que autos, y la tendencia indica que este año va a terminar igual. Nosotros, como te decía, Ondas es líder y referente de todos los segmentos en los que participa, y particularmente los de baja cilindrada, que son los de mayor demanda, que obviamente después de la pandemia el estilo de vida de muchas personas cambió, y la primera movilidad hoy es una moto, entonces eso hace que la gente piense, que hasta antes no manejaba, de repente piensa en comprarse un vehículo de este tipo, y obviamente nosotros al ser referentes, al tener el respaldo, y ofrecer productos de mucha calidad, como Wave, que te contaba el más vendido, o inclusive Navi, que para quien todavía no anda en moto, es espectacular para que se anime, es una moto automática chiquitita, son productos que ayudan a acercar a la gente a este tipo de vehículos, esto al margen de la financiación o el precio, entonces en definitiva, esos son los segmentos que más están creciendo, y bueno nosotros tenemos los productos disponibles para ofrecer y atacarlos. Bueno Luciano, muchas gracias por este contacto, vamos a seguir en comunicación con ustedes, estamos interesados en saber cuáles son esos lanzamientos que nos anticipás que van a tener lugar antes de fin de año y antes de marzo, cuando ustedes cierran su periodo, así que vamos a seguir de cerca este rubro que para muchos, como decís, es una oportunidad hoy de acceder a un vehículo, a tener un producto de movilidad propia, en lo que se refiere a motos. Luciano, te agradezco por esta comunicación y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias Agustina, vamos por el contacto, te mando un saludo. Igualmente, gracias. Escuchábamos ahí a Luciano Salceduc, jefe de prensa y de comunicación de Honda Motor Argentina, hablando sobre los modelos que la compañía bajó los precios en la Argentina y los lanzamientos que se vienen. Quédate que nosotros seguimos ya con más charlas de negocios.